del congreso de la república hemos visto surgir todo tipo de escándalos pero esta semana excedieron todos los límites pues un congresista y un asesor parlamentario fueron acusados de violación sexual ambos casos en diferentes lugares con distintas víctimas y en los días que celebrábamos el orgullo de ser peruanos por dios por la región de pasco y el perú este es el legislador freddy díaz monago acusado de abusar sexualmente de su trabajadora nada más y nada menos que en el mismísimo despacho congresal en la oficina que pagamos todos los peruanos si esta violencia ha llegado al congreso es hora de decir tenemos una emergencia según el parte policial la trabajadora estaba revisando documentos con el congresista de alianza para el progreso en las oficinas del girón a zángaro en el centro de lima y decidieron hacer un brindis desde ese momento la agraviada no recuerda nada más despertó dos horas después mareada herida y con signos evidentes de haber sido abusada sexualmente el congresista freddy díaz habría sido el último en salir de esa oficina estas situaciones pueden darse un marco de confraternidad por el día 27 de julio o 28 julio por fiestas patrias pero que él la deje abandonada se vaya que huya y que existan no sé tendríamos que ver el examen médico legal si hay si hay violencia si hay escorreciones si hay hematomas si hay equimosis y tendríamos que ver también tenemos que estar resultas del examen toxicológico que hizo el congresista al día siguiente desaparecer sin dejar rastro mientras que en el congreso él era el gran ausente en las ceremonias por el aniversario patrio su trabajadora estaba denunciando el hecho ante el ministerio de la mujer ha permanecido oculto más de 48 horas para evitar la flarancia y ser detenido esto viene a ser un agravante en su comportamiento procesal porque el juez una vez aperturado la instrucción debería desde mi punto de vista en base a esta forma de evadir la justicia ordenar una prisión preventiva si antes no había escuchado de este padre de la patria sepa que era quien presidía la comisión especial para elegir al defensor del pueblo puede un denunciado por violación tener en sus manos la comisión que va de asignar al defensor del pueblo usted cree por ventura que una persona de la catadura de esta de este congresista va a elegir a alguien que defienda a los niños y a las mujeres tiene que replantearse nuevamente esa elección cuando la denuncia se hizo pública el líder de alianza para el progreso césar acuña vía twitter anunció la separación definitiva del acusado los graves hechos protagonizados por freddy díaz monago no sólo han significado la expulsión del partido sino la denuncia de nuestra bancada de app ante ética y solicitar inmediato desafuero ratificamos nuestro compromiso de tolerancia cero con cualquier tipo de delito la de la comisión de ética quien debe suspenderlo de acuerdo a las primeras pesquisas con un periodo máximo de 120 días y posteriormente el pleno del congreso desaforarlo en caso de encontrarlo responsable la flamante presidenta del congreso lady camones utilizó la misma vía para condenar los hechos y exigir una pronta investigación lady camones tiene que llamar por teléfono hablar con la fiscal suprema que tiene que ver este caso y ponerse a disposición dar toda la información que sea necesaria y aquí no puede haber proteccionismo de ninguna clase sus colegas congresistas no dudaron en darle la espalda ante tremenda acusación absolutamente repudiable y condenable la congresista la presidenta del congreso lady camones también ha salido a condenar y me parece muy bien que la bancada pp decidió la expulsión de este parlamentario creo que tiene que evaluarse lo más pronto posible en el parlamento y tomarse las medidas de sanción más drásticas que sean necesarias terrible terrible creo que el congreso y yo felicito ahí a la presidenta del congreso lady camones que ya ha dado le he visto en twitter señalando de manera enérgica que se tiene que investigar y que el congreso en ningún momento va a ser cómplice de este tipo de situaciones que se investiguen que caiga todo el peso de la ley el señor tiene que ir preso vamos a apoyar en todo lo que se pueda la fiscalía para que acelere las investigaciones pero repudio cualquier intento de violencia contra la mujer y de comprobarse esto pues tiene que ir preso ipso facto instantáneamente y no crea que su cargo como parlamentario podría librarlo de la cárcel de acuerdo a la ley 31 118 que modificó el artículo 93 de la constitución política del estado peruano los congresistas los ministros los miembros del tribunal constitucional y el defensor del pueblo ya no gozan de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria ni del levantamiento del procesamiento judicial en palabras más sencillas este congresista denunciado por el delito de violación va a ser procesado en forma inmediata porque la ley ya no lo ampara freddy díaz desde la clandestinidad publicó un comunicado en sus redes sociales anunciando que se someterá a las indagaciones respectivas me dirijo a la población que confía en mí y en el trabajo que juntos hemos desarrollado en este primer año de gestión a ustedes le expreso las disculpas y les pido su comprensión en tanto se aclare esta situación bueno ahí tiene responsabilidad el ministro del interior tiene que ubicarlo debajo de las piedras ministro usted tiene que ubicarlo usted tiene que dar muestras del otro no sé pero de esto tiene que dar muestras usted no puede permitir que una persona se burde mande comunicados y no se aparezca frente a la ley mientras que el congresista sigue no ha habido su víctima está decidida a continuar con la denuncia hasta ver a ese hombre tras las rejas en este momento se está dando el acompañamiento a la víctima por parte de la entidad que es la cargada que es el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables a través del programa aurora ya pasó por médico legista y definitivamente está encontrado este una determinación clara de lesiones traumáticas recientes en los delitos de violación sexual con el agravante de que la víctima se encuentra en un estado de indefensión por encontrarse en un estado de drogadicción o de alcoholismo y que de esto se haya aprovechado el agresor la pena va entre 20 a 30 años de pena efectiva quien también está libre es este sujeto rafael eduardo franco moreno asesor de la congresista katy ugarte aquí lo vemos saliendo de la comisaría interno y esposado portando la identificación del congreso según la denuncia policial él habría contratado los servicios de una trabajadora sexual cuando ambos estaban en el hotel ésta se negó a tener relaciones sexuales sin preservativo por lo que franco moreno le apuntó con un arma de fuego en la cabeza y la forzó a tener intimidad con él y hay un consuelo un consenso de voluntades yo te doy servicio carnal y tú me pagas baja bajo condiciones realmente pues de salud pública esas nuevas son las condiciones contractuales o sea doctora pero usted está defendiendo una prostituta así cuando la policía llegó al lugar efectivamente el asesor congresal cortaba esta arma de fuego con ocho balas la mujer agraviada hoy teme por su vida pues estaría siendo amenazada y ha preferido no continuar con la denuncia no no te vamos a dejar sola y así te hayas desistido de la denuncia atención a la fiscal de la nación doctora benavides le pido encarecidamente vea este caso que este caso no quede archivado aunque rafael franco moreno fue liberado el ministerio público continuará la investigación por un plazo de 60 días por todos los elementos presentados y él la retuvo con un arma de fuego no es que la agarró de la mano le metió un plomo aquí un arma de fuego para que ella fuera sometida y violada este sujeto ya fue despedido del despacho de la legisladora del bloque magisterial tal como anunció en este comunicado mi posición es y será de lucha contra la violencia de las mujeres por lo que sigue intacto mi compromiso de lucha contra la violencia y la discriminación que afrontan a diario las mujeres en nuestro país en lo que va del año se han registrado más de 5 mil casos de violación sexual una cifra escalofriante en la que debe trabajar el congreso que hoy está viviendo de cerca la violencia la violencia sexual contra las mujeres